No soy de ti Tú no eres para mí Acuérdate que te fuiste Y te olvidaste de mí No soy de ti Cuando te quería Tú no me quisiste Y te reíste de mí Y te reíste de mí No soy de ti Ahora para qué vuelves a mí Cuando se puede ver en tus ojos Que tu amor No es para mí La, 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 la La, 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 la No soy de ti Ahora para qué vuelves a mí Cuando no es tan fácil olvidar Que tu amor no es verdad Vete con ella No soy de ti Yo soy feliz No, 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 no No soy de ti Acuérdate que te fuiste Y te olvidaste de mí No soy de ti No soy de ti No soy de ti No soy de ti Cuando te quería No soy de ti No soy de ti No soy de ti No soy de ti No soy de ti